propio, lógico, del hermano mayor, pero también sabiendo que, bueno, mamá ahora ya no solamente tengo que compartirla, sino que mamá no va a estar muchas veces en casa porque tiene que acompañar a Isabela. ¿Cómo fue este proceso? Porque siempre hablamos de cómo es el acompañamiento con Isabela, cómo la gente responde a Isabela, y cómo responde ante Andrés, cómo es poder explicarle todo a él. Andrés recibió a su hermana, yo creo que fue el único que no se dio cuenta de que había un problema. Cuando Isabela nació tuvieron una conexión instantánea, o sea, él esperaba muchísimo a su hermana, y él no vio que su hermana venía con un problema, que de hecho nunca lo preguntó. La única vez que él me preguntó qué pasaba con su hermana y si su hermana iba a poder ir a la escuela que iba a él, en ese momento él iba ya a la escuela del otro lado, a la Virgilio Valvalato, yo le dije que sí, que su hermana iba a poder ir a la escuela, a la misma escuela que él, o a otra, pero que iba a aprender de diferente manera y que sus tiempos iban a ser un poco más lentos, nada más, pero que su hermana iba a poder. Él nunca preguntó más nada, o sea, él aceptó a su hermana tal cual es, de hecho la cuida un montón, se pelean como cualquier hermano, él trata de corregirla mucho, y ella es como que se apoya muchísimo en su hermano, su hermano es todo. Entonces no hubo gran problema alrededor de eso. Sí es cierto de que yo dejé de lado a Andrés, estuvimos siete años los dos solos, o sea, con el papá, y después que llegó Isabela es como que él pasó a un segundo plano, pero fue por una extrema necesidad, porque su hermana necesita mucho más contención, que yo la estoy preparando para el futuro, porque como papás no somos eternos, y yo tampoco quiero de que ella en un futuro sea una carga para su hermano, llegado el caso yo, llega a faltar antes, ¿no es cierto? Entonces él entiende esa parte también de que yo estoy con su hermana más tiempo que con él, porque la estoy preparando para un futuro, ¿entendés? Porque no siempre va a estar ella rodeada de personas que le hagan las cosas, que de hecho no va a ser así, ella tiene que ser totalmente independiente, que va a poder recibir el apoyo y la ayuda que necesita de la familia, pero que sea en forma mínima. Vos hablás de prepararla para el futuro, hoy por hoy nosotros que trabajamos en los medios compartimos muchas noticias que por el momento, por ahora, son de color, son la excepción. Esperemos que de algunos años más la sociedad vaya acompañando y ya no sean noticia porque sea algo normal. Chicas que incursionan en el modelaje, chicos que son maestros pasteleros, gente que ha podido brindarle a sus hijos un lugar gastronómico que se ha vuelto de renombre, pequeños hostels donde los chicos que trabajan también tienen este síndrome, ¿cómo la ves a ella? Si bien todavía es chiquita y seguramente que un día le preguntás y te va a responder una cosa, mañana te va a responder otra porque es propio de la edad también, pero ¿cómo ves este futuro para ella? ¿Cómo lo auguras? ¿Y cómo tomás también estas noticias que van saliendo y que no dejan de ser también disparadores para la sociedad? Mirá, uno sobre los hijos proyecta siempre, ¿no? Yo sé que ella no va a llegar a hacer cosas como, qué sé yo, estudiar abogacía o qué sé yo, no sé, esas carreras que por ahí uno proyecta para hijos. Bueno, pero déjame que te interrumpa. Yo tampoco espero que mis hijos sean abogados, ¿eh? Pero sí es cierto que nosotros hemos tenido aquí en nuestra provincia, con mucho orgullo, una chica que se ha recibido de maestra jardinera. Y uno a veces habla de la educación inicial un tanto peyorativamente, pero hay que estudiar, es un compromiso, es una responsabilidad estar al frente de niños pequeños que tienen sus berrinches, tienen sus días para aprender las cosas. Tal vez no estamos hablando con la mamá de una Isabela abogada, pero ¿por qué no de una Isabela maestra jardinera o de una Isabela, no sé, yo siempre me quedé con la Isabela modelo? Mirá, o sea, en realidad yo quiero que ella sea feliz en primer lugar, que sea feliz y que pueda alcanzar las metas que ella se proponga. Por el carácter que tiene ella yo te puedo decir de que va a ser mucho de su vida, porque cada vez que se propone algo lo hace y lo termina, ¿no es cierto? O sea, tiene un alto nivel de frustración que cuando no le salen las cosas se enoja mucho, pero prueba, prueba, prueba hasta que lo logra. Ha sido así desde que nació prácticamente. No te sé decir bien ahora qué es lo que yo desearía para ella. En primer lugar te digo que quiero que sea feliz, nada más. Después veremos, porque ya te digo, el tema de la escolaridad está siendo un poco difícil porque está negada a agarrar un lápiz. Pero después todo lo que sea, números, colores, letras, ella sabe todo. O sea, pero no la mandes a dibujar o agarrar un lápiz porque no quiere hacerlo. Sí trabaja mucho con figuras y todas esas cosas. Pero no sé, porque ella es así, es muy volátil. O sea, hoy le gusta cocinar, mañana le va a gustar jugar con otra cosa. O sea, un día quiere ser doctora y otro día, no sé, le gusta mucho el fútbol. De hecho, el año pasado la mandé un tiempo a fútbol con los chicos de estudiantes. Le gustaba ir, pero por ahí es un poco mala perdedora. Entonces, no sé, no te sabría decir en este momento qué puede llegar a ser Isabela de grande. Una última pregunta. Si tuvieras que elegir tres palabras para presentar a Isabela a alguien que no es del pueblo, que no la conoce. ¿Qué dirías en tres palabras? Ay, qué difícil, Tamara. Vos me ponés las cosas muy difíciles. No sé, no me saldría ahora en este momento tres palabras. Isabela es una nena que da mucho cariño, es muy alegre, tiene un carácter bastante fuerte, pero sobre todo es muy buena amiga y compañera. Ella cuando ve que otros están mal, ella tiene mucha empatía hacia el otro. Y si hace algo que al otro no le gusta, y si ella se da cuenta de que hizo mal, pide disculpas. Entonces, por eso tiene demasiadas cosas buenas que no te la podría resumir en tres palabras. Y como mamá tampoco podría, ¿no? Porque uno como mamá siempre tiene un montón de palabras para definir a un hijo. Así que no sé si vos me podés decir tres palabras. Luchadora, cariñosa y carismática, me parece que eso sería lo que define a Isabela para alguien que no la conoce. Sobre todo para nosotros que la conocimos tan chiquitita, parecía tan débil, y ahora la vemos, que muchas veces hemos hablado con vos y decís, tiene sus mañas, es malcriada, y la vemos con esa impronta con la que ella llega. Es imposible que pase esa percibida Isabela donde esté. No, sí, seguro, sí, acá la conocen todos. Donde va es Isabela primero, segunda y tercera. Es así. Pero sí, son esas tres palabras, vos no las podés definirme de mejor manera, sí. Luchadora porque la lucha desde que estaba dentro de la panza. Carismática porque le cae bien a todo el mundo. No hay persona que no tenga una sonrisa cuando la ve. Y es muy cariñosa, sí, sí. Ella da mucho amor y tiene mucho amor para dar. Por eso me gustaría que el que no la conoce, que se tome un ratito para conocerla más allá de su condición, ¿no es cierto? Y esto también es para todos, para todos los niños. O sea, me parece que antes de hacerse como una idea de los niños como son, porque siempre estamos diciendo, no, son remañosos, porque esto y lo otro, nos tenemos que tomar el tiempo para conocerlos y para saber cuáles son sus gustos, cuando está enojado, cuando está feliz, y cómo reaccionar ante ellos, y cómo darles contención y cariño, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy creo que todos los niños, más allá de la condición que tengan, es lo que están necesitando, mucha contención y cariño. Después de pandemia, que estuvieran encerrados durante un año, que no sabían qué pasaba, los niños como que quedaron muy vulnerables también. Y empezaron a salir hace muy poco, así que como adultos tenemos que aprender a ver más allá. Yo pido eso nada más, que aprendamos como papás, como mamás, como adultos, como sociedad, a ver más allá de las condiciones. Y tratar de valorar cada minuto, cada segundo que tenemos a nuestros hijos, porque no sabemos cuánto podemos disfrutarlos, ¿no es cierto? Así como está el mundo de loco, la verdad es que tenemos que valorar cada segundo de nuestra vida. Muchas gracias. No, por favor, a vos.